En la religión de pibeseros, con dos papas de verde cuido, moradores con pepe de acero, oro negro, ganado y carbón. Junto al mar han surgido dos pueblos, las industrias y estancias al mar. Las amorchas de piedra de fuego son emblemas de tu libertad. Ojo con un cielo espionado, brindando esfuerzo de ir. Junto a arenas, puertubillas, nada eres por mi ley. Junto a dos ciegos antárticos, con Dios y un beso ideal. Y nos dice, presente, en su bandera y volar. Paraíso de nieve de invierno, apagando en el cielo el fin. Y en el alma de todos los vientos, el verano se asoma hasta aquí. El estrecho y sus tardes australes, la belleza del mundo insular. Las exóticas torres del baile, van a hallar, es trabajo y hogar. A todo tu cielo espionado, brindando esfuerzo de ir. Junto a arenas, puertubillas, nada eres por mi ley. Junto a dos ciegos antárticos, con Dios y un beso ideal. Junto a dos ciegos antárticos, con Dios y un beso ideal.